Vivo en el escenario de extremo con canciones totalmente románticas, bienvenido una vez más a de extremo, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, gracias, me hacía mucha falta ya venir al programa, hacía un tiempecito largo que no venía, pero ya estamos acá Te vas de gira, estará por los Estados Unidos, ¿verdad? La gente podrá disfrutar de tus canciones Sí, sí, también vamos a estar aquí en San Francisco de Macorís la próxima semana Ah, esto será ya en lo que queda de abril, ya la gira para Estados Unidos es en mayo Ah, bueno, pero vamos a hablar entonces de esas presentaciones que serán ahora en abril Sí, sí, vamos a estar ahora aquí en abril, el próximo sábado en Hobby Restaurant en San Francisco de Macorís y también vamos a estar en Boca Chica Mi pregunta va con todo el respeto del mundo, ¿tu padre fue Anthony Ríos? Según mi mamá sí, porque él tuvo 26 hijos en 24 mujeres Porque tu nombre de pila es Nelson Antonio Burdiés, de Moca Ok, entonces yo quiero que compartas con el público, ¿llegaste a comunicarte con él? Siempre ¿Qué él te decía? ¿Llegó a reconocerte a ti personalmente que tú eras su hijo? Entre él y yo sí, pero a nivel, tú sabes, ya de público, porque él tenía como 6 o 7 hijos que no eran legales ¿Hubo pruebas de ADN? ¿Eh? ¿Hubo pruebas de ADN? No, no, no Él nunca se hizo pruebas de ADN con ninguno de sus hijos Él desde que le veía la cara y los rasgos físicos, él sabía si eran de él o no Sabemos que ahora está de la mano de Juan Pascual, también un hombre que conoce de... De este negocio, sí De este negocio, de estar feliz, ¿verdad? Sí, claro De esta experiencia Sí, a Pascual lo conozco yo desde el año 96, cuando yo fui la primera vez a Lawrence Él pensaba en ese tiempo todavía Qué bueno, ahí está en pantalla la información, ahí está el número en pantalla de Anthony Ríos Jr., ¿verdad? Para contrataciones, estará próximamente en el mes de mayo ya por los Estados Unidos Así que gracias por estar con nosotros y de verdad es un privilegio siempre que estés aquí en este escenario Bendiciones Gracias, gracias del alma Finalmente, finalmente, ¿por qué continuar con el legado de Anthony Ríos? ¿Por qué? Porque él así lo quiso, él en una entrevista que hizo con Colombia Alcántara, le dijo Es una forma de él repetirme Claro, claro Sí, imagínate y el único que se dedica... Y los artistas no mueren, queda su legado, sus canciones y tiene esa gran representación Así que gracias de verdad Gracias, gracias Gracias, gracias